Dicen que si pones fe, las cosas acaban ocurriendo. También dicen que la fe mueve montañas. Pero, ¿qué se dice de la inspiración? Según Johans Brahms, sin la artesanía, la inspiración es una mera caña sacudida por el viento. Pero, ¿qué hay detrás de la inspiración? ¿Se nace con ella? ¿Se encuentra? ¿O se crea? Picasso decía que la inspiración existe, solo que tiene que encontrarte trabajando. Soy Carlos Carzolio, alpinista y escultor. Estoy aquí para compartir mis experiencias de la montaña, construyendo el primer parque escultórico vivencial del mundo. Puebla fue mi inspiración, por su naturaleza, su historia, sus tradiciones y belleza que aquí descubrí. ¿Qué tan difícil es transformar la inspiración en una realidad? Acompáñame en Los Inspiradores, la serie en la que exploraremos la inspiración desde múltiples ángulos, como el creativo, el espiritual, el artístico y el personal. La ciencia y la última tecnología nos dará datos reveladores que te sorprenderán. ¿Será posible que la inspiración saque lo mejor de ti? El idea de un lucho y cemento. Fue increíble. Me decía, no sé quién lo probaría. Después dije, no quiero probarlo. La inspiración te apucia mucho. Es una perspectiva de lo que quieres hacer. No sabía cómo sentirlo. No, no creo que esto realmente lo haré. Espero que mi pasión para el skateboarding inspire a otros. Mi cocina la dejo llevar por la naturaleza. Ella es lo que hace mi menú. Me inspira a hacer platos con ingredientes que conversen entre sí, para sorprender al comensal con sabores y texturas del bosque, de la milpa, de las faldas de un volcán y todo eso en una cena. Mejor inspiración que esa, para mí no existe. Como explorador, mi constante búsqueda de respuestas me trajo aquí. La puebla de hoy es visionaria, moderna, pulsa con sus tradiciones, está en constante transformación. Ven conmigo en este viaje de descubrimiento y exploración. Descubramos juntos los secretos de la inspiración que impulsa al espíritu humano a rebasar los límites de la imaginación. Aquí, en Los Inspiradores. Gracias por ver el video.